bienvenidos a un nuevo unboxing aquí en pop news en esta ocasión radical optimism de dualipa ya hice la reseña tiene una portada lenticular para potenciar un poco el mensaje que al final viene del pues frente al peligro disfrute frente al peligro disfrute ahí está esa portada doble de este nuevo disco de dualipa es una edición muy sencilla en la parte de atrás obviamente el tracklist y este se lo omito en una edición en cartón con una fotografía central de ella disfrutona disfrutando del océano aquí está la galletita con una portada de ella súper natural y disfrutona como es bueno pues el mensaje de este disco que al final es de disfrutar de la vida ahí está la portada alternativa del disco sumergiéndose en las aguas del océano y bueno ahí el agradecimiento la letra de las canciones es en un formato póster contiene un póster central con pues las letras de las canciones y por el otro lado contiene pues todos los créditos de las canciones como os digo bueno hice la reseña ya aquí en pop news te dejo en pantalla el enlace por si no lo has visto que le eches un vistazo muchas gracias por estar aquí un unboxing más y nos vemos en próximas transmisiones un próximo video Gracias por ver el video.